Bueno Rosita, este es el video número 3 Este es el video número 3 de la línea Eso es todo Aquí estamos, en la línea del VIP You got it Hey, say what's out of the video, bro No, no, you too That's right, that's right, that's right Sigue la línea del VIP, claro que sí Seguimos, 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 claro No, 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 no Say what's out of the video, bro VIP, VIP, that's right, that's right, that's right Si, seguimos con la línea del VIP Hasta mero, mero, mero atrás Esta sí la grabamos, claro que sí Seguimos, seguimos, claro No, 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 no Say what's up to the video, it's on YouTube That's right, that's right That's right La gente ha seguido llegando, claro que sí